Bueno chicos, bienvenidos otro día a un nuevo vídeo para el canal, en este caso venimos con la review de un jugador que ha salido hoy en el SBC que es carísimo, como es este Harry Kane, el Tito Kane, muy bueno, muy caro, creo que el SBC rondaba unas 500, 500 mil, no, 550k o 600k incluso, porque pedían una plantilla de 89, no, 88, 86 y 84, si no estoy mal, alguna de ellas con un if incluso, es decir, bastante caro, pero chicos, jugador que es tremendo, tremendo el jugador, lo he probado en los últimos 5 partidos de FUT Champions, últimos 5 partidos de FUT Champions, el cual resumen lo tendréis mañana, así que si no te lo quieres perder, suscríbete ya, le das a la campanita, le das me gusta también a este vídeo, ya de paso, que tampoco te gusta nada, y te ves ese resumen porque te aseguro que va a estar súper interesante, pero vamos ya con este Harry Kane, ya os digo, ha jugado los últimos 5 partidos de FUT Champions, muy complicados, por cierto, mide un 88, alto en ataque, alto en defensa, ha actuado de MCO y delantero centro, pierna mala derecha, le han subido 3 de 3 de skills a 4, 5 de pierna mala, y chicos, un ritmo que, si bien puede que le cueste un poquito acelerar, no cuesta tanto como parece, ojo, midiendo un 88, tener siempre eso en cuenta, como acelere, como os gane, un poquito la espalda, no lo vais a mover, no se mueve, tiene mucha fuerza, se nota en carreras como un, es como un mamut avanzando, tiene mucha fuerza, entonces es muy difícil quitarle la pelota cuando ya ha cogido velocidad, muy difícil, y cuando la coges letal, luego, tiro, evidentemente, a ver, no hace falta ser aquí un genio para decir que ese tiro es perfecto, y ya está, 5 de pierna mala, más todos esos apartados de tiro, pues evidentemente el jugador es Jesucristo, es buenísimo en el apartado del tiro, pero, es decir, que donde más me ha sorprendido, porque el tiro yo ya sabía que iba a ser bueno, es el tema del pase, lo he utilizado de MCO, ¿cuántas asistencias ha dado en los últimos partidos? 5 asistencias de gol, que podrían ser, y no se exagero, el doble, tiene un pase que es tremendo, tremendo, es un gran MCO, por eso digo que lo podéis utilizar tanto de MCO como de delantero centro, porque este Harry Kane tiene la peculiaridad de que es un delantero centro, pero con un pase que muchos MCOs quisieran para él, de verdad, tema del pase es top, top, top de los mejores del juego que vais a encontrar, y luego ya el tiro ya ni os digo, y aparte tiene las 5 de pierna mala. Tema de regate, aquí seguramente es donde todos tendréis la duda de, es tan tronco, es tan sumamente tronco, porque coño, Harry Kane, body type, es muy grande, se le ve gigante dentro del campo, luego ese 88 de agilidad, es tan tronco como avarenta, pues, es decir, que yo no sé si es porque le he metido motor, pero no lo he notado sumamente tronco. Evidentemente, no esperéis que se vaya a girar como un Diego Jota, sin ser ese de los mejores jugadores que se gira, como un Zaha, como cualquier jugador más pequeño, porque este jugador se ve inmenso, ¿vale? Pero, chicos, no se gira tan mal como podría aparentar la carta, y os lo digo completamente en serio, a mí me da igual que os lo hagáis, no os lo hagáis. Evidentemente, al final del vídeo os voy a decir, no es un SBC recomendado para todo el mundo, yo si fueseis vosotros, y no sabéis utilizar este tipo de jugadores, directamente pasaría. Me guardaría las medias, porque van a salir muchísimos SBCs, pero que si sabes usar estos jugadores, te vas a divertir con este jugador una barbaridad, porque no se mueve mal. No se mueve mal, que se mueve más lento que otros jugadores, desde luego, pero no se va a mover mal. ¿Por qué? Reacciones 99, es letal dentro del área este hombre, o sea, hace los cancels bastante bien dentro del área, unas muy buenas reacciones, y a lo que tú le mandas en el campo, en el mando, él directamente lo traslada al campo, y lo hace muy bien, luego una compostura perfecta, un control de balón genial, regates 92, y luego equilibrio 86, pero es que mide 1,88, es muy fuerte, y se le ve todavía más grande de 1,88. Y luego apartados de físico tremendos, ese 93 de fuerza, pues si me dices que es 99, me lo creo. Y luego, 87 de salto, pero midiendo 1,88, que digo que se ve más grande en el campo, gana todas de cabeza, o sea, creo que os he dejado un clip, que es minutos finales del partido, yo ganando 4-3, es que directamente digo, mira, al portero, se la mandó en largo a Kane, porque estaba ganando todas de cabeza, es un recurso tremendo tener a este jugador en el campo, como otros jugadores, como puede ser Wigors, como puede ser Origi, te hacen la misma función en ese caso. Y luego Rasos, pues bueno, tiene tiro con exterior, no sé por qué no tiene el tiro de calidad, pero bueno, tiene playmaker, tiene liderazgo, y todo eso, vamos a ver un poquito las imágenes, yo os digo si para mí merece la pena o no, pero ya os digo que no es un SBC que seguramente pueda recomendar para todo el mundo. Bueno chicos, vamos a comenzar con las imágenes de este Harry Kane Stotts, jugador que, bueno, ya creo que ya estaréis notando que a mí me ha gustado demasiado, y que sinceramente, bueno, tiene pues cositas, evidentemente, como todos los jugadores, el cuerpo, el tipo de body type, pues es lo que determina que un jugador sea más ágil o menos, evidentemente, ya lo he dicho al principio, no va a ser un jugador más ágil del juego, tampoco lo pretende, creo que esta carta no pretende ser eso, pero sí que te da otras virtudes que son muchas, sobre todo los pases, tanto al primer toque como aguantando espaldas y luego filtrando el pase, como es este caso, ya digo que podría llevar muchísimas más asistencias de las que habéis visto la carta, pero en definitiva es un jugador que para mí no se gira mal, me esperaba de verdad que se girase peor, sino también os lo diría, tal como os digo que me esperaba que se girase peor, os digo que creo que se gira decente para la altura que tiene, el body type que tiene y todo eso, aquí vais a ver la muestra, es decir, el jugador, a mí no me parece tronco, un jugador que sea así de tronco tampoco se va a mover así, pero evidentemente esto también va a ir en función de las manos que lo utilicen, cómo lo utilicéis y qué función le queráis dar, yo ya digo que lo he utilizado más como MCO, aunque os pueda llegar a sorprender, no lo he utilizado tanto delantero centro, aunque bueno, algún partido en la segunda parte sí que ha actuado ahí, pero me hacía mucho, me interesaba mucho este jugador sobre todo por el pase, el pase que marca la carta y porque a mí me gusta que un MCO pues también te pueda aguantar un poquito el balón de espalda, se pueda girar y te pueda filtrar esos pases tan buenos como da este Harry Kane, que en eso de verdad que es muy top, luego el disparo pues ya sabéis, a ver, 5 de pierna mala y con esas estadísticas que tiene Harry Kane que posiblemente sea el mejor tiro del juego, sin contar a un Ronaldo Moments o un Pelé Moments, pues a ver, ¿qué queréis que os diga? Gole, eso os va a meter como churros porque en eso es buenísimo, pero donde a mí más me ha gustado y más me ha destacado es en eso, en lo que os digo, en el pase y sobre todo también en la presencia física que vais a ver, creo que justo después de esta, que va a ser la última imagen, vais a ver cómo se le puede sacar provecho a este jugador tan corpulento en ciertas ocasiones en las que el marcador estaba un poquito apretado, aquí lo vais a ver, esta va a ser la última imagen, como con Joris la tiramos arriba y Harry, el tito Kane, la gana y ya. Muy bien chicos, pues ya habéis visto las imágenes, vamos a ver si realmente este Harry Kane merece la pena o no. Para mí, os voy a ser sincero, es un jugador que me ha gustado muchísimo, muy entusiasmado, ya sea porque me quedé con ganas de hacerme el flashback cuando salió en la época de los Totti o por lo que queráis, llamarlo como queráis, pero yo siempre os digo, a mí me gustan este tipo de jugadores más tanquecillos, que igual no se giran tan bien, pero que protegen el balón perfectamente, que te filtran pases por todos lados, este jugador, bueno es que creo que lo habéis visto y no os he puesto, de verdad que no os he puesto todas las imágenes de pases que tengo que no acaban en gol, porque al final fallo yo la definición, el juego pues se la tira al portero, mil cosas, vale, pero muchísimos pases clave que ha dado que no han acabado en gol, que se podría haber hinchado muchísimo más la estadística de estas asistencias y realmente es un jugador que, ya lo he dicho, en carrera quizás no acelere del todo súper bien, pero una vez que le ha ganado la espalda a alguien o que le habéis conseguido filtrar un poquito el triangulazo, un poquito, y hasta en carrera es muy difícil que lo muevan, me he enfrentado, sobre todo mucho, una pareja muy recurrente a la que me he enfrentado ha sido Joe Gómez Varane, la llevaba casi todo el mundo en este full champion, al menos contra los que me he enfrentado, y físicamente a Varane se lo llevaba puesto, a Joe Gómez le costaba un pelín más, pero aún así le ganaba, pero a Varane, vamos, de calle se lo llevaba, y luego la parte del tiro, es que no os voy a meter mucha tralla con el tiro, es perfecto, 5 de pierna mala, finalización 99, potencia de tiro 97, que si te ponen que es 99 te lo crees, y posicionamiento al ataque 99. Y luego, una cosa que quería comentar, que se me ha olvidado antes, ese alto y alto que tiene, para la posición de MCO me ha gustado un montón, simplemente porque como que te va a bajar, te hace de enganche con el medio campo, y está un poquito más pegado al medio campo, puedes hacer una pared para que él se quede ya perfilado a portería, y ahí, con todo el campo por delante, es muy bueno porque o te puedes ir, o te puede dar el pase, o lo que quieras, de verdad, pero muy bueno este jugador, el pase ya digo que me ha parecido, es lo que más me ha gustado de la carta, porque evidentemente el tiro ya sabía que iba a ser letal, es letal, o sea, si tenéis una dentro del área va a ir para adentro, no tengáis dudas, desde fuera no lo he utilizado tanto, porque me he dedicado más a intentar asistir, y aún así pues ha metido 7 goles. Y luego, tema de regate, que es la gran duda, es súper tronco, yo ya lo he dicho antes, no me parece tronco, o sea, evidentemente no se va a girar como un Neymar, como un Mbappé, como cualquiera de estos, pero he probado jugadores bastante más troncos que este Kane, y midiendo menos, sinceramente, pero no os voy a mentir y no os voy a decir que se gira bien, porque si lo que estáis buscando es alguien que se gire tipo Anthony Totsch, tipo Mbappé, tipo Neymar, pues, oye, directamente cerrar el vídeo, antes le dais me gusta y todo eso, pero no es vuestro tipo de jugador, ni mucho menos. Tema físico, es una maldita bestia, creo que habéis visto la imagen esa que os hablaba antes, de que directamente se la daba Joris para lanzar a Kane, para que me salvase el partido, que por cierto, ya os lo he dicho antes, pero vais a tener el resumen mañana, este Kane en esos 5 partidos ha sido muy, muy clave, y poco más, sinceramente, ¿merece la pena o no? Gran cuestión, ¿os gustan los delanteros tanques? ¿os gustan los MCO tanques? Sí, ¿necesitáis un MCO inglés y os gustan corpulentos? Es vuestro hombre, ¿que no os gustan? No es vuestro hombre, ¿que queréis mejor guardar las medias para otro SBC? Pues guardaroslas, que el jugador es muy bueno, es muy bueno, ya está, punto, que es que no me voy a explayar más, porque es que sé que hay muchos detractores de estos tipos de jugadores, que si directamente no tienen body type lean, miden unos 70 y tienen 99 de agilidad, no vale, pues vale, chicos, para mí, para, no sé, sí que vale, sí que vale, y lo veréis mañana en el resumen de FUT Champions, y poco más que deciros, para mí, yo, para los que os gustan este tipo de jugadores, para mí es un sí, pero para todo el resto de gente, que sé que es muchísima más de los que nos gustan estos tipos de jugadores, es un no, es así de simple, el SBC yo no digo que sea barato, porque no lo es, pero tened en cuenta que es un TOTI de media 96 de Harry Kane, evidentemente no nos iban a poner un TOTI de Harry Kane de esta media por 300k, porque ya un Dele Alli Flashback te lo han puesto por 350k, evidentemente ese Dele Alli, por ejemplo, es mucho más crafteable que este Harry Kane, porque este Harry Kane se va en 6 días, pero también va a coincidir con que el lunes, como todos los lunes, vamos a tener player picks, no se sabe de cuánto, y pues vais a poder abaratar alguna media, o con algún rojito que te salga este FUT Champions y que no te valga, porque te puede salir un Rodri, y sinceramente, ¿quién va a utilizar a Rodri en su equipo? Pues lo puedes meter en la plantilla de Harry Kane, así que chicos, eso es todo, espero que os haya servido, que os haya gustado, le podéis dar un fuerte like, una suscripción, no te pierdas mañana el resumen, y chicos, nos vemos, hasta luego.